¿A dónde vas? Señora, no lo dejes solo. No vayas. Necesita estar solo. No vayas. Me dijo que volvería. Sí, cariño. Regresará. No vayas. No vayas. No vayas. Traeré su medicina. Ven, ven. Leila. Siéntate. Hija mía. Tranquila, mamá. Por favor, reconoce el jardín. Ven, Eise. Ayala, ayúdala. Aquí está. Leila, tómate esto. Te hará sentir mejor. No. Cerramos los ojos. Todos. Y en un instante... volvamos un año atrás. No sería hermoso. Leila, voltea a verme. Mírame a los ojos. Lo decidieron. Tomaron el camino que quisieron. Pero nosotros no te dejaremos. Estaremos aquí. Tienes que superarlo. En un año habremos olvidado todo el dolor. El tiempo lo cura todo. Ya lo verás. Nadie en mi familia volverá a sentirse triste. Te lo prometo, hermana. No me importan aquellos que se fueron. Eso es cierto. Lo que importa es el futuro, querida. Ya la de, 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 ya la de. ¿Cómo te fue? Bien. Ya lo hice. Vámonos. Anda. Oguz, camina. ¿Se vieron? Sí, vamos. ¿Platicaron? Respóndeme, Nekla. Pregunté si platicaron. ¡No! ¡Lárgate de aquí, idiota! ¿Qué pasa? Oguz, déjalos. No te conviene discutir conmigo. Oguz, vámonos, por favor. Sí, vete. No quiero volver a ver idiotas por aquí. ¡Se mataré! Oguz, no! Oye, ¿qué te pasa? ¡Ya basta! ¡Maldito! Este no es lugar para una pelea. ¡Cálmate! ¡Oguz! Tu amante te está llamando. Está bien. Creo que son el uno para el otro. Vamos, camina. ¿Quién es ese tipo? El cuñado de Nekla. El cuñado de Nekla.